Del 3 al 7 de mayo, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados recorrió con su mare móvil los pueblos de la zona metropolitana de Valencia. Este año, al no poderse realizar la tradicional peregrinación de fieles desde los pueblos a Valencia para asistir a la Misa de Descoberta y la Misa de Infants, desde la Real Basílica de los Desamparados y el seguidor de la Mare de Déu, se decidió que fuera la patrona la que peregrinara para visitar al pueblo valenciano. El día 3, la cheperudeta recorrió los poblats al sur, visitando pueblos como Pinedo, El Saler o El Palmar. Los fieles agradecieron su presencia lanzándole besos y aplausos, incluso en muchos trayectos saliendo a su paso a la calle con paraguas debido a la lluvia y asomándose a sus balcones. El 4 de mayo, segundo día de su recorrido, la Mare de Déu visitó el Hospital de Sagunto y varios pueblos de la zona costera del norte de Valencia. A su paso por el Puig, el mare móvil bordeó el monasterio. El tercer día de recorrido, el 5 de mayo, visitó la Ribera Alta pasando por Tous, Alberic, Carlet y Yombay, entre otras localidades. En Tous visitó la urbanización que se construyó tras la pantanada de Tous en el año 1982. En esta urbanización, el mare móvil ha pasado frente a la fachada original de la parroquia que fue reconstruida tras la pantanada. El jueves 6 de mayo, la peregrina visitó el Hospital de Manises, una residencia de ancianos y el Parque de la Cerámica. Destacar dentro del trayecto el paso de la imagen peregrina en Paterna por el conocido Monumento al Tirador de la Cordá, ubicado en la Plaza Mayor, precisamente cuando esta localidad fue reconocida el 4 de mayo como la ciudad del Foc por las Cortes Valencianas. El último día de trayecto, el viernes 7, visitó Benaguasil, Villa Marchand, Ribarracha, Manises, Cuar de Poulet y Mislata, en donde fue recibida con aplausos y cantos. A lo largo de la semana, la Virgen de los Desamparados recorrió más de 700 kilómetros por distintas localidades próximas a Valencia, dentro de una iniciativa para estar cerca de sus fieles en tiempos difíciles de pandemia, que ya realizó el pasado mes de marzo por la capital valenciana. La imagen peregrina lució un manto de seda natural, verde claro, con tonos blancos y dorados, donado por una callera mayor de Valencia para el Bés a Manos de 2012.